DJ Nelson, el loquilad, bien guay, el DJ Nelson, típico y la gata bien guay Quiero saber si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar y a tal vez tocan mi sexy body Pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy body Tu sabes que la que a ti te canta es bien guay, el DJ y la gata que van busca de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti, pero lo que ellas no saben que eres para mi Tú eres hermano y con quien quiero pelear, oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Si tú bailas muy bien, como te llamas tú, hey, yo tenemos algo mal y te quiero complacer Y yo bailo también, fíjate que vas a ver, te aseguro que te voy a complacer, mujer Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar y a tal vez tocan mi sexy body Pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy body Dice que la disco va a ser busca de un boy, para de buscarlo porque aquí ya yo estoy Yo te invito a bailar y yo te voy a tocar y te juro que los dos vamos a quitar Yo quiero, yo quiero que tu me beses a mi, aprieta mi cuerpo que soy toda para ti Que haremos de este reggae y me vengas contra la pared, le dejes saber a todos que soy tu mujer Hey, muévete, muévete, muévete un poco más, que en la disco la música nunca va a parar Yo te viro por detrás, suave me voy a pegar, te prometo vida que te vas a encantar Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar y a tal vez tocan mi sexy body Pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy body Que tu eres el man con quien quiero pelear, oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Que tu eres el man que yo quiero tener, te prometo vida mía te puedo satisfacer El ladis to bellaqueo Bellas que yo tra, el ladis to bellaqueo Plame ya fre, el ladis to bellaqueo Tandunga la borincana, ni carpalhanchanchan spare, ni pa'agan pública dominicana Chんな y tumi noriega ma flow' ma flow' Ellos creí que ellos sabían de ti, Looney, nos fuimos a fuego, pa' todas esas choris en los New York Oye, metele esas son baterías en el gestón, que los demás los pone carterón, el saborioso El más guapachoso, el que tiene a los guasones nerviosos No es chico, más payaqueo que no es loqui, este caballo no corre con joqui, baila los nenas Esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena Anormales, llegaron los generales, por más que trates a ti no te sale Yo lo que traigo es la saranana, el que es un bocino en patagana Pa' que vacile mi carchanchanana, con los mi tutu los otros mamas Pa' todas las choris en los New York, pa' los maleantes en las prisiones Me suele esas son baterías en el gestón, que los demás los pone carterón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas Oye, metele esas son baterías en el gestón, que los demás los pone carterón En ese gestón, quiere coger pon, con el hijo de puta en el micrófono Púntate quieto, ahora vine a pampillao, no te duermas de ese lao mamao En el mismo sándomeo yo te esbalto, ya que se que yo soy el que esbalto El bacalao, a mi me gusta afeitao, sin el vino y a par de veces me hojao Ten cuidado, este negro está probao, desde que salí no han parao Se han emandao, los han abuchao, y hasta con hamburgues le han tirao Andan guiñao, pero no han hecho un mandao No canto bravo y son dos cagao, son dunqueao Viene a bailar deao, de Puerto Rico pa' todos los lao Mentele esas son baterías en el gestón, que los demás los pone carterón El saboroso, el mago amachoso, el que tiene a los cuatones nerviosos Guachico, que más bellaqueo que no es loqui, y este caballo no corre con yo Aquí baila los dejas, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena Adormale, llegaron los esmerales, por más que trates a ti no te sale Yo lo que traigo es la taranana, el campumbo si no empata ganas Que vacile mi carchanchanas, con los distintos los otros mama Pa' todas las chorijas en los tuyos, pa' los maldeantes en la prisión Si se me sale en la zona batería en el gestón, que los demás lo pone carterón Si se me sale en la zona batería en el gestón, que los demás lo pone carterón Oye, con carterón, la vallarde, con lunitún y noriega Más flow, más flow, oye, así que brega, duele la parcela nena Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las llales, 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 pa' que Tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vida. Cuidado si te tira y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla. Y si el bostel te lo pilla, no le va a dar ni poquilla. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales y al que se repale bostel. Dale, 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 don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales y al que se repale bostel. Dale, me dicen mami que esta noche tú estás garete. Dale, papi, que estoy suelta como gavete. Que andan casan, botel y lomo salvetre. Que se tiren, que estoy suelta como gavete. Hay una fileta en la tarde pa' darte fete. Que se alisten, que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Dale, Omar, que estoy suelta como gavete. Me dicen mami que esta noche tú estás garete. Dale, papi, que estoy suelta como gavete. Que andan casando el bostel y lomo salvetre. Que se tiren, que estoy suelta como gavete. Hay una fila de charlatanes pa' darte fete. Que se alisten, que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Dale, Omar, que estoy suelta como gavete. Yo soy su gato, ella es mi gato en celo. Quiere buscar el reguleo del pueblo. Quiere a mí que no le guste el blin-blineo. Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo. Por ahí anda su novio en un fantameo. Que esta noche va a haber un tiroteo. Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo. Y a que se lamba, jurado, me lo llevo. Dale, dale, don, dale. Pa' que se muevan las yales. Pa' activar los anormales. Y al que se repale, bostel, dale, dale. Dale, don, dale. Pa' que se muevan las yales. Pa' activar los anormales. Y al que se repale, dale, dale, dale. Me dicen mami que esta noche tú traigarete. Dale, papi, que estoy suelta como gavete. Y te andan cazando, bostel y lujo, salvete. Que se tiren, que estoy suelta como gavete. Hay una fila, echa la tarde pa' darte fuerte. Que se alisten, que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Dale, Omar, que estoy suelta como gavete. Me dicen mami que esta noche tú traigarete. Dale, papi, que estoy suelta como gavete. Y te andan cazando, bostel y lujo, salvete. Que se tiren, que estoy suelta como gavete. Tú bailando, provoca. Que se aditen, que estoy suelta como gavete. Me pones mal. Quédate aquí, bailando conmigo. Tú bailando, provoca. Me pones mal. Quédate aquí, bailando conmigo. Eres tú la que hace que yo me ponga mal. Eres la única persona que yo voy a culpar. Para que lo sepa, no hace falta un poco. Nina, tú eres el motivo de mi tentación. Te veo bailando y ya puedo imaginar. Como esta noche yo la quiero terminar. Cuerpo con cuerpo para sentir calor. Cuerpo con cuerpo y así es mucho mejor. Tú bailando, provocas. Me pones mal. Quédate aquí, bailando conmigo. Tú bailando, provocas. Me pones mal. Quédate aquí, bailando conmigo. Dale, sigues te moviendo así de arriba pa' abajo. Muévete y no pares, que lo que digo no es relajo. Es verdad lo que te dicen, tengo un truco único. Si te interesa, averigual lo vente conmigo. Bailando, sudando, borracho, loco y envuelto. Suelto, lento, así me siento. Si tú bailando, sudando, borracho, loco y envuelto. Suelto, lento, así me siento. Si tú bailando, provocas. Me pones mal. Quédate aquí, bailando conmigo. Tú bailando, provocas. Me pones mal. Quédate aquí, bailando conmigo. Tú bailando conmigo. Lo único, unito. Te voy a esparar. Te voy a casar con lo único. Tú bailando conmigo. 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 Acércate a mí. Un poquito. Te quiero ser tú, dame un cantito, acércate, te necesito Quiero contigo, bailar pegadito, bailando la toque Y ella se dejó, la aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, 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 bailando la toque Y ella se dejó, la aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, 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 pam Se le marca el toque de victoria, demonia, me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia, el dúo de la historia Eléctrica, supersónica, monica tú eres la mujer crónica Púnica, la abeja atómica, electrónica, reggaeton electrónica Bailando la toque y ella se dejó, la aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, 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 bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Tú lo que quieres es una tumba, si eres bravo de ese mundo Me desumba Toma y el front de tumba Buenas noches con May llegó su compadre El que le va a darle ray, módeme el tay Yo solo vine a decirle que con usted ya no hay Cuando lo quieres, acércate a mi Acércate a mi Un poquito Lo quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 pam La toco y pam, 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 pam W sobrevivencia con Yandel Lulito Joker Yaditu Hoy en otra vez vamos a sentir con los que llevo de este género Si eres fotogénica Me te invito a mi pasarela Ya, ya, ya Ya, ya, ya Gata, banitosa Te invito a mi pasarela Dame y se la mela de la buena espera Bajo la luna llena En la orilla de la playa Sin ropa, sin toalla Modelador Me acapella Te quiero Y espero que lo que quiero se me entero Llevo entre los callejeros El jardín a tidero ¿Qué esperas? Dale más papón en el tijero Antes que caiga un aguacero Si tu quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te de Mami dime que tu quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te de En esa cama vacía En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y tú solita ¿Quién lo diría? En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y aquí solo Mira que ironía En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y tú solita ¿Quién lo diría? Tengo mi cama vacía Tengo mi cama vacía Tengo mi cama vacía Y así pasa noche y día Esperando que seas mía Si eres fotogénica Ven te invito a mi pasarela Ya, ya, ya Ya, ya Gata Panigosa Si lo tuyo es modelar Ven te invito a mi pasarela Ya, ya, ya Gata Panigosa Mil placeres Voy a hacerte sentir Oh Mil aventuras Te haré yo vivir Oh Tus fantasías Me verás cumplir Oh Si conmigo Tú te atreves Venir Si tú quieres Yo te doy Lo que quieras Pa' la noche entera Que te de Mami dime que Tú quieres Yo te doy Lo que quieras Pa' la noche entera Que te doy Mami dime que Tú quieres Yo te doy Lo que quieras Pa' la noche entera Que te de En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y tú solita quién lo diría En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y yo aquí solo Mira que ironía En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y tú solita quién lo diría Tengo mi cama vacía Y así pasa noche y día Esperando que seas mía Si eres fotogénica, te invito a mi pasar el ay, 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 gata vanigosa Si lo tuyo es modelar, te invito a mi pasar el ay, 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 gata vanigosa Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tu no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas yo, que te amao Como nadie, como loco, amores como el mío, pocos hay, duermo soleao, rochao, porque te has marchao Y hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé Y eso me pone down, 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 si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, down Girl I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, creo that makes me feel so down So down, that makes me feel so down, yeah Desorientao, en llanto desperté, acariciando la noticia de no tenerla usted Entiéndame, los hombres también lloran, y más cuando se va la persona que más adora Estoy en baja down, ya no tengo ni palabra, pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía, ni pensar en ti, no que mañana hay día Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender, este amor yo te lo juro quise defender Pero todo falló, en todos los intentos, no aguanto la agonía y este sufrimiento Down, si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down Down, girl I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl that makes me feel so down Girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby Girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby You make me feel so down, oh yeah Hoy te he despertao, acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama, pensando si me amas, yo que te amao Como nadie, como loco, amor, es como el mío, como sai, tu hermoso, leao, no chao, porque te has marchao Y hoy te desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé Hey, eso me pone down, down You make me feel so down, oh yeah Agarren a su pareja y prepárense Aquí me quiero igual Aquí lo que viene, no está fácil, no está fácil, no Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte Papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Debemos el track, que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira, na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando Mientras más te pegas más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas A ver que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira, na, na, na Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Y yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Te quiero explicar Si en la discoteca nos vamos a alborotar Si los dos solitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas que me voy a acostar, no es así Bailo reggaeton pero no soy chica fácil Si quieres ganarte mis besos y mi party No es de esa forma papi, cogerlo easy, easy Cogerlo baby Mujeres Es pa' la disco a bailar Ven, demuéstrame a tu man Que es la que hagan Mujeres Pa' la disco a perrear Pero que él no se crea Puede jugar Y como ya expliqué Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tra Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama doy comida, na, na, na Si yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Yo te digo si Yo te digo si